...hacia el banquillo, ¿qué pasó con Maradona? No sé si algún jugador de la banca tuvo algún gesto, quizás el propio Maradona. A ver, y lo van a echar. Quiero pensar que es a Diego. Por la forma en cómo reacciona y cómo también ya la habían advertido. Dice un minuto más el árbitro, así que nos iremos hasta el 52. Sí, fue Maradona. Expulsado Diego Maradona. Ya la habían advertido y algo hizo cuando la pelota fue hacia la banca, que me parece que fue... ¡Mira! ¡Mira Maradona! ¡Mira Maradona! ¡Diego Armando, como dicen! Bueno, ¿qué pasa con Maradona? Y su equipo atrás. Bueno, para nada... ¡Mira Maradona! ¡Mira Maradona! ¡Mira Maradona! ¡Mira Maradona! Gracias por ver el video.